como andamos bien gente estamos aquí ahora les voy a traer un trabajito que me llegó ahí y les voy a enseñar cómo quitar el íntec cómo cambiar el íntec para poderlo sacar como lo puedes sacar de ahí está un poquito raro un poquito complicado pero se puede hacer para eso empezamos a quitar el filtro que va aquí le empieza a explotar todos los blogs todos los blogs todos estos que tú ves aquí todos le quitas los 10 es que van aquí aflojan los 15 es que van ahí adentro los flojas y de este lado lleva unos 10 es también que llevan estos bracitos que yo los afloje ya aquí están ve eso los sacas de ahí y de ahí ya que lo haya sacado de ahí el otro también del otro lado que está ahí también lo saca de ahí ya que lo hagas acá entonces vamos a aflojar todos los 10 es que van aquí todos los 10 es pero aquí en esta parte de atrás lleva una manguera esa manguera la voy a dejar pendiente de último porque hay que aflojar la de aquí de unos ochos que lleva ahí y está un poquito complicado los ochos que lleva este tubo ustedes ven este tubo que va aquí aquí vean donde está el dedo no sé si ustedes lo alcanzan a ver pero aquí lleva un tubo aquí estaba el tubo va para abajo voy a ver si se lo puedo mostrar en esta manera aquí no sé si se lo pueden mostrar ahí está y estos dos tornillos 8 que ven ahí esos son los que hay que aflojar ese tubo va para arriba aquí y sube aquí arriba el tubo en esta parte de aquí entonces esos meten una extensión larga desde esta parte mira con un 8 ya sea con una extensión larga como esta o como esta pero que sea 8 lo metes de aquí y lo sacas ya una vez que lo haya sacado va a sacar los tornillos así como estos mira yo ya tengo los tornillos sacados así como estos entonces ya que está sacado esta base que está aquí se mueve llave se va a mover ya esta base porque ya la vas a poder sacar de ahí quita los tornillos 10 los tornillos 10 estos 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 todos son 5 creo yo ya viene y lo levanta mira ya va a levantar fácilmente y lo saca de ahí mira esta es la manguera si ustedes la alcanzan a ver de ahí esa es la manguera que yo les dije la voy agranda la imagen para que ustedes lo vean un poquito esta manguera esta manguera es la que ustedes tienen que aflojar de abajo por eso necesitan quitar los tornillos 8 de abajo por esa manguera y ya quitando esa manguera ya el ínteg sale fácil ya solo sacas este que está aquí ya el ínteg te va a salir facilito quitando esa manguera entonces ya ustedes pueden sacar el ínteg fácilmente para donde ustedes lo quieran sacar porque ya va a salir que no se les olvide yo tengo una playera aquí pero cuando levanten el ínteg tienen que tapar los hoyos abajo que no se le vaya basura para adentro porque si se va basura se va a dañar el motor y siempre tienen que tapar eso ahí lo jalan que lo sacan mira va a salir así entero ya lo hacen a un lado porque va a salir entero porque ustedes lo pueden ver ahí ya salió enterito entonces ahora ya si ustedes lo van a cambiar o lo van a volver a poner en mí cambiar el empaque o algo de esa manera es como se quita el ínteg yo les voy a enseñar ahorita como se vuelve a armar para atrás pero de esa manera es como se quita ya los empaques están aquí ya le puedes cambiar los empaques o le puedes echar silicón limpias ahí que nadie te olvide de tapar los hoyos porque no se te vaya basura porque si no se te puede arruinar el motor ok quitamos esta parte de aquí esta pepa estaba podría este tubo y los empaques ya estaban desechos en esta forma ok mi gente para cambiar el empaque yo saqué los de abajo también los de abajo ya le eché silicón alrededor ya le eché silicón al empaque aquí y ahora lo vamos a poner ahí lo vas a poner así primero el empaque ya que pongas primero este ya que pongas primero este empaque aquí después vamos a echar ese con el otro y vamos a poner el otro para poder poner esta pieza que está aquí que ustedes ven ahí entonces ahorita vamos a poner este primero y después ponemos el otro en esta parte lo vas a agarrar de esta manera y lo vas a levantar aquí los inyectores a modo de que lo vas a ir metiendo poco a poco a modo de que llegue ya que llego entonces ahora le vas a poner los tornillos que van ahí adentro ves voy a poner los tornillos esos tornillos cada uno de los tornillos te lo pones con los inyectores todos todos los tornillos los pones fíjate bien cuantos tornillos son lo que todos los tornillos vas a meter cada uno de los tornillos es lo que vas a meter aquí cada uno de esos tornillos ok ya que está metido ahí vas a agarrar la pistola ahora y lo vamos a apretar de esta manera un poquito ahí todavía no todo porque que siente que siente bien y ya que un poquito ok le ponen las mangueras esas dos mangueras que va uno aquí y esas dos el vinte primero de allá que entre en la paipa que ustedes vean que entre en la paipa esta paipita que está aquí que es del aceite ustedes tienen que ver que entre ahí medio ese que entraba ahí entonces ahí le quedó ven pero antes de apretarlo hay que poner el tubo que va aquí porque el tubo está flojo ahorita lo vamos a agarrar lo vamos a meter y ahí vamos a apretar para que pueda quedar bien porque si no no les va a quedar bien este tubo aquí y lo tienen que agarrar aquí ok ya que metieron este tubo este tubo tiene que quedar bien pegado ahí ya que está metido este tubo bien pegado ahí ahora empieza a atornillar todo esto con los 10 porque ya tiene que estar bien sellado la tiene que estar bien sellado ahí ahí está bien ya tiene que agarrar bien y ahora le vamos a poner aquí todo con la pistola está bueno para para hacer llegar pero no para apretar porque la pistola no se mide entonces ustedes tienen que tener cuidado eso porque tienen que que asentar bien entonces ya que metiste ese aquí ahora mete el tubo ahí mira ya entró el tubo le pones los 10 aquí le pones el otro 10 que va aquí porque para eso es que tú tienes que estar pendiente con eso los 10 empiezas ahí y empiezas a armar todo y le pones la manguera de agua y ya va a empezar a trabajar todo para eso es que tienes que ponerle eso mira aquí dejarle la manguera ya ya le pones abrazadera ya le pones el filtro ya lo conectas ya le aprietas el tubo ahí abajo porque te acuerdas que lleva los 8 aquí abajo como le enseñé como se quita de la misma manera lo vas a apretar ahí está la rachita pequeña y la rachita corre todo aquí hasta pegar aquí entonces sacan la rachita mira esta es la rachita que yo tengo ahí con un mochito ya está armado ya solo le ponen el plug ahí y arman todo esto aquí aquí van a llevarlo todo aquí van a llevar esos muchos tornillos ahí le pones el 15 y lo va a armas todo completo ok ya terminamos de poner el filtro ya apoyamos todo ya pusimos los empaques ahora ya lo pusimos eso ya pusimos todos los plugers ahora le echamos agua le voy a echar de agua y lo prendes y ya quedo listo ya quedo listo más fácil y rápido de como tú puedes cambiar los empaques como puedes quitar el troll body como puedes quitar el link un videito más fácil y rápido como cambiarlo suscríbanse denle like gracias por compartir déjenme su comentario abajo y nos seguimos viendo a la próxima gracias gracias